¿Tú lo tituló? Sí. ¿Para qué? Cosas del pueblo. Bueno es que sepáis cosas buenas y menos buenas de nuestro pueblo, que como en todos, a través de los años suceden muchas cosas. Esta es triste y a la vez hermosa. Sucedió en el jardín donde está el caballito. Antiguamente se estilaba el tener el cementerio a las paredes de las iglesias. Al llegarle el turno del levantamiento por el tiempo transcurrido a una sepultura, se encontraron que esa mujer estaba como la habían enterrado, incorrupta. Estaba sin caja, así es que no estaba resguardada por nada. Pasó el tiempo, años, intentaron de nuevo levantarla por escasez de sitio y de nuevo se volvieron a encontrar con el mismo caso. Estaba incorrupta. ¿Acaso aquella señora fuera una santa? Yo creo que en todos los tiempos ha habido de todo. Y que Molinos tiene una santa en el cielo, que buena falta hace que interceda por todos. Manuela Sierra.